Al menos cuatro personas han muerto en Moscú al estallar una tubería con agua caliente en un centro comercial. Al principio se informó de una sola víctima, pero al evacuar el edificio se encontraron los cadáveres de otras tres, según han informado fuentes de los servicios de emergencia a las agencias rusas. Los cuatro muertos eran empleados de un hipermercado que se encuentra en la planta baja del centro comercial. Por el momento se desconoce el número de heridos y los equipos de salvamento buscan a una persona que estaba atrapada en la segunda planta del edificio. Hasta ahora se ignoran las causas del suceso, que también provocó un infarto a una de las empleadas del comercio. Otra denunció que la señal de alarma para la evacuación no sonó hasta que ella advirtió del accidente a los guardias de seguridad. El centro comercial situado al oeste de Moscú ha quedado cerrado al público.